qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a preparar una hamburguesa de atún con papa pero recuerden no sin antes los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que te llegue la notificación de que hemos subido un nuevo vídeo sin más comencemos los ingredientes que vamos a utilizar es atún huevo un chorrito de aceite puede ser el que ustedes gusten lo vamos a condimentar con un poco de pimienta de sal de ajo en polvo vamos a utilizar también galleta salada o pan molido y por acá tenemos el último ingrediente que van a ser unas papas el primer paso que realizaremos ya con las papas previamente lavadas y desinfectadas retiraremos la cáscara y las vamos a rayar con el orificio más pequeño por último lo que haremos es mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una consistencia homogénea y espesa ya que tenemos nuestra mezcla lista en un sartén previamente caliente y con un poquito de aceite lo único que vamos a hacer es agregar un poco de mezcla con ayuda de la cuchara le vamos a dar forma es recomendable que el fuego del estufo esté a fuego medio y lo vamos a cocer por cada lado tres minutos le damos vuelta y otros tres minutos ya una vez que las preparamos en el sartén lo único que vamos a hacer es armar nuestra hamburguesa con los ingredientes que ustedes tengan en casa amigos este fue nuestro resultado final esperemos les haya gustado esta receta comentenlo aquí debajo en la descripción del vídeo si les gustó déjenos un like compartan el vídeo y síganos en nuestras redes sociales recuerden que todos los ingredientes exactos que usamos que está en la descripción del vídeo nos vemos a la próxima